¿Me escuchan? Buenas tardes. Ok, buenas tardes a todos. Nuevamente le damos la bienvenida a este Facebook Live donde vamos a desarrollar una actividad especial, en este caso relacionada con el área de transmisión. Y bueno, antes que nada presentarme, mi nombre es Víctor Torres, soy ingeniero electrónico, especialista en el área de formación, en el área de transmisión, lo que tiene que ver con la red de transporte. Y nuevamente para mí es un placer estar aquí con ustedes y darle un overview de un poco de las actividades que nosotros desarrollamos en EIS, los cursos, algunas capacitaciones y algunos temas que tenemos por allí. Esta vez pues nos toca revisar lo que tiene que ver con las redes de transporte óptico, conocido como las OTN. Vamos, repito, a dar un pequeño overview al respecto, lo que vemos en el curso y bueno, y tratar de ponerlas ustedes al día de esta tecnología. Vale destacar que las redes de transporte óptico es un poco la evolución o la confirmación de los estándares que llevaron a la evolución después de lo que se llama la tecnología DWDM. Es decir, OTN ya le da forma y estándar a todo lo que tiene que ver con DWDM. Entonces en el curso que desarrollamos de una vez en EIS, tiene como objetivo principal conocer la estructura de la trama OTN, sus diferentes capas. En ese sentido hablamos de la capa eléctrica, las capas ópticas y los niveles que lo conllevan. En el curso desarrollamos algunos conocimientos generalizados con el tema de las alarmas que se desarrollan y pues además de conocer las alarmas, la ubicación y cómo atacarlas. Y bueno, y esto nos lleva también a las nuevas tecnologías, pensando en las tecnologías de detección coherente, que son las nuevas tendencias, sobre todo para poder transmitir con landas superiores a los 100 GB. Y bueno, para que tengan idea un poco de la capacitación y el curso que damos desde EIS, le damos nuevamente la bienvenida. Esperemos que nos escuchen correctamente y que estemos viendo las diapositivas. Cualquier comentario, cualquier observación, ya saben, se pueden comunicar por nosotros. Al finalizar de la presentación verán todas nuestras cuentas y dónde se pueden comunicar. Muy bien. El contenido que presenta el curso, el contenido que presenta el curso es una parte de generalidades de las redes de transporte óptico, OTN, conocer su estructura, conocer la forma de multiplexación y el mapeo, conocer la cabecera que lleva dentro de la trama OTN. Y también vamos a ver una parte de conocer los trails, sobre todo en el caso de Huawei, es bien representativo porque los trails te indican las alarmas que se pueden presentar y dónde están ubicadas. Y eso pues nos lleva también a conocer algunas alarmas comunes y las aplicaciones que tiene OTN. Para este curso, este overview, vamos a conocer apenas algunos puntos allí relacionados. Recuérdense que esto es una capacitación formal que ofrece EIS y de esta manera, pues, la hacemos introductorio. Comenzando un poco para conocer lo que significa OTN, no es más que Optical Transport Network. Y como lo dice allí en la definición, está compuesta por elementos ópticos conectados entre sí, por fibra óptica, lógicamente, capaz de proveer funcionalidades de transporte, multiplexación, enrutamiento, monitoreo, supervisión y capacidad de restablecerse rápidamente, sobre todo a lo que se refiere a los clientes, a las señales de los clientes. Entonces, ya lo que la red de transporte óptico es todo un conjunto de estándar, que lo vamos a ver más adelante, y que viene o nace de la evolución, repito, de DWDM y, bueno, y por supuesto, de la tecnología SDH y Sonet. Comparado precisamente con estas dos tecnologías, en cuanto a SDH, pues, tiene mucha mayor capacidad en cuanto a terabytes, inclusive por fibra se puede transportar. Tiene una característica de que no requiere elementos asíncronos, mejor dicho, y comparado con DWDM, tiene funcionalidades mejoradas en cuanto a operación y mantenimiento se refiere. Es decir, voy a tener mayor funcionalidad a la hora de atender y monitorear y reparar algún elemento óptico que tengamos allí. Y presenta también lo que llamamos el grooming, o nos ofrece el grooming eléctrico y el grooming óptico, que no es más que poder permitir cross-conexiones y flexibilización en cuanto al tráfico. Y, pues, OTN viene a mejorar todas estas características ya preexistentes, tanto en DWDM como en SDH. Y, como les comentaba, OTN realmente es un conjunto de estándar, no es un único estándar. En el curso, pues, desarrollamos específicamente en mayor profundidad algunos de ellos, y sobre todo tomando en cuenta que esto ya es un estándar definido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, conocer acerca de las redes OTN nos facilita el trabajo sin importar el proveedor con el que estemos trabajando o el vendor que tengamos en nuestras empresas. Es decir, cualquier empresa de telecomunicaciones que ofrezca servicios de DWDM, que ofrezca servicios OTN, se basa en estos estándares. Entonces, conociendo los estándares, no importa el proveedor, igual estas definiciones son totalmente válidas y operativas. En cuanto a la estructura de una trama OTN, pues, aquí vemos alguna imagen bien relevante, una en particular, sí, que nos permite conocer un poco más sobre cómo funciona OTN. Permítame poner un láser aquí. En este caso, ¿cómo se comporta el tráfico? Pues, realmente, el tráfico del cliente, que es el que vamos a transportar desde un sitio a otro, antes de entrar a nuestra red OTN, antes de ser convertido en una landa, en una longitud de onda coloreada que queremos transportar desde un sitio a otro, realmente el tráfico del cliente le vamos a agregar distintos niveles de cabecera. Y eso, ¿qué me permite? Pues, identificar cada uno de los niveles en donde se pueda presentar una falla. Por ejemplo, el primer nivel se llama OPU, que significa Optical Payload Unit. Lo que hacemos es que al tráfico del cliente se le agrega una cabecera, y esa cabecera ya ahora se convierte en un OPU. Ahora, a este OPU le agregamos una cabecera y ahora se llama Oduca. Y a toda esta trama le agregamos otra cabecera y ahora se llama Oduca. ¿Qué características tienen cada uno? Bueno, precisamente cada una de las cabeceras me puede generar o me permite monitorear, manipular las redes en cualquier nivel y, sobre todo, identificar a la hora de una avería. Y estas tres capas que estamos viendo en este momento, que se ven en lo que refiere la OPU, la Odu y la Otu, es lo que corresponde a las capas eléctricas de la trama OTN. Ciertamente, una trama OTN es una, OTN, ya lo dijimos, una red de transporte óptico, pero esto, aunque sea una red de transporte óptico, no significa que no hay un procesamiento eléctrico. En el procesamiento eléctrico ocurre dentro de lo que llamamos los transponders y esos transponders, pues, manipulan estos tres niveles de capas eléctricas para luego, luego convertirlo en una lambda, lo que llamamos el canal óptico, ya está en la lambda coloreada, la lambda asignada, y estos niveles que estamos viendo posteriores son las capas ópticas de lo que se refiere a la red OTN. Ok. Y en cuanto a la multiplexación y el mapeo, repito, recordemos que este es un overview solamente. Aquí podemos ver cómo podemos agregar o mapear tráficos del cliente desde los más básicos hasta los más completos, ¿sí? Y para ello debemos conocer un poco lo que son las velocidades. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero agregar velocidades inferiores a, digamos, a 1.25 gigas, yo puedo agregarlas en distintos niveles. Puedo agregar dos tráficos, dos tráficos de 1.25 gigas en una capa O2-1, o al final convertirla en un O2-1, o ocho niveles, ocho tráficos de clientes de menos de 1.25 gigas, y mapearlos y agruparlos en un O2-2, y así sucesivamente puedo llegar a todas las velocidades. Y los invito, pues, a ver y a calcular. Por ejemplo, eso me permite ver las capacidades de O2-1, O2-2, O2-3, o inclusive lo que llamamos O2-1, O2-2, O2-3 y O2-4. Por ejemplo, para O2-4, para O2-4, aquí ya estaríamos hablando de 100 gigas. Si multiplicamos la capacidad de un O2-0, repito, de 1.25 gigas por 80, ya estaríamos mapeando hasta 100 gigas. En este caso, estaríamos mapeando hasta 200 y 400 gigas. Estas últimas tres velocidades ya corresponden a lo que llamamos también la tecnología de detección coherente, que en el curso de OTN, pues, sin duda se explica con mayor precisión cómo funcionan y las ventajas que me dan la tecnología de detección coherente con respecto a las no coherentes. Lo cierto es que ya estamos viendo que las velocidades que podemos agregar por una sola lambda ya son bien interesantes. Hablamos de 100, 200 y hasta 400 gigas por solamente una lambda. Y si hablamos que DWDM puede transportar, dependiendo el modelo, 80 y hasta 96 landas, pues, ya podemos imaginarlo la capacidad de transporte que podemos tener por un hilo de fibra. Aquí vemos un poco de forma más general lo dicho en el mapeo anterior. Por ejemplo, dos O2-0 pueden ser multiplexados en un O2-1. Ocho O2-0, que es lo mismo a decir cuatro O2-1, pueden ser mapeados en un O2-2. Y así, 32 O2-0, que pueden ser mapeados en 16 O2-1. En 4 O2-3 pueden ser mapeados en un O2-3. En 4 O2-2, en un O2-3 y así sucesivamente. Esta, repito, esta información es valiosa, sobre todo cuando estamos realizando lo que llamamos las cross conexiones. Porque con las cross conexiones podemos identificar cuántos tráficos podemos agrupar y multiplexar. También les digo, la multiplexación se puede hacer de distintos niveles. No estrictamente tiene que ser todo a nivel de O2-0. Puede ser a nivel de O2-1, a nivel de O2-2, o inclusive combinaciones de ellas si fuese necesario. Ok, aquí vamos a ver precisamente un poco el resumen de las cabeceras, de las cabeceras OTN, que nos permite desarrollar todo lo que estamos hablando en este momento. Sí, aquí vemos, están viendo la cabecera, por favor. Aquí vamos a ver, como tal, cuál es la cabecera que compartimos, que tenemos allí, y cómo se va mapeando, cuáles son los niveles, cuáles son los bytes que llevan dentro de esa cabecera. Permítanme un momento aquí para identificar algo. Ok. Allí estamos viendo precisamente la cabecera, donde, repito, la idea es que primero vamos a encontrarnos con el tráfico del cliente. Al tráfico del cliente le vamos a agregar una cabecera, y ahora se va a convertir en una trama OPU. A esa trama OPU le agregamos otra cabecera, y ahora se llama Odu. Todo el paquete ahora se llamaría OduK, y bueno, la K lo que significa son los distintos niveles, que pueden ser Odu0, Odu1, Odu2, Odu3, Odu4. Ok. Y si continuamos, le agregamos otra cabecera, y además de agregarle una cabecera, le agregamos lo que corresponde a la parte del FED, que es el Forward Error Correction, y ahora nos vamos a encontrar con la trama OduK. Posterior a ello, se le agrega los bytes de alineación. Esos bytes de alineación son muy similares a lo que se refiere a SDH, que son los que me permiten identificar cuándo es el inicio de la trama, desde cuándo comenzamos a analizar el tráfico, y desde cuándo comenzamos a recibir, y por allí es donde recibimos las alarmas cuando tenemos pérdida de trama, o pérdida completa del paquete. Muy bien, y en el curso como tal, repito, vamos a identificar cada uno de los bytes que se encuentran allí. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de ellos, cada uno de ellos a qué etapa corresponde, por ejemplo, los bytes fast y en fast, son los que corresponden a la alineación de trama, o a la alineación de multitrama, y los que corresponden, estos que están en verde, corresponden a la sección de OduK, este es el section monitoring, y aquí tenemos a la de OduK, pad monitoring, estos dos bytes, estos bytes, repito, porque no son dos bytes, estos bytes que tenemos aquí, el section monitoring y el pad monitoring, son bien elementales a la hora de identificar alarma, a la hora de entender dónde ocurre un problema, por ejemplo, si tengo un problema a la hora del section monitoring, estamos identificando que tengo un problema a nivel de Odu, pero si tengo un problema en el pad monitoring, estamos identificando que tengo un problema a nivel de Odu, en de OduK, entonces por eso es necesario conocer cada vez más el funcionamiento de cada uno de esos bytes, y la utilidad que le podemos dar. Ok, y ya, pues, para ir finalizando y entendiendo un poco este overview relacionado con las tramas OTN, vamos a ver lo que corresponde a los trails, que en el caso del proveedor Huawei, por ejemplo, es bien representativo porque te permite, repito, crear los tráficos, crear las conexiones, de una manera mucho más automática, no hay que ir paso a paso, ni nodo a nodo, pero para ello hay que conocer qué representan los trails y cómo se llaman. Por ejemplo, permítanme mostrarles aquí cada uno de los niveles, por ejemplo, el trail que se llama OTS corresponde a las secciones físicas, es decir, esto lo que estamos viendo son cableados físicos, o patch core o jumper, que queramos que estén conectados allí. Normalmente en el proveedor, en el caso de Huawei, estos OTS no se crean, no son, no es necesario que uno como técnico esté creando esos trails, ellos se crean automáticamente al identificar que hay una conexión física entre un elemento y otro. Igual ocurre con los OMS, en el caso de Huawei, son los trails que van desde las secciones de multiplexación a las secciones de demultiplexación, y estos trails se crean inmediatamente al haber un multiplexor y un demultiplexor. Entonces, estos trails no son necesarios de que se creen, pero también me pueden identificar alguna alarma. Entonces, al presentarse alguna alarma en alguno de esos trails, ya podemos identificar dónde está el problema. Y también tenemos los OCH. Los OCH, si son precisamente los que se deben crear, en el caso de Huawei, corresponde a la lambda. Ya esta es la lambda como tal, desde su origen hasta el destino, desde su origen hasta el destino, cómo debo yo crear y dónde debo yo crear las lambda. Aquí son las lambda como tal, que las identificamos con lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 80, lambda 96, dependiendo la capacidad y lo que estemos diseñando allí. Entonces, es necesario, como siempre, identificar, repito, conocer y aprender un poco de qué significan cada uno de esos trails, porque eso me va a llevar a conocer un poco más allá de las alarmas y la funcionalidad que tienen al respecto. Y detrás de eso está, como estamos viendo, la capa eléctrica, también que se crea allí, correspondiente a los O2, o a los O2, a los O2 o a los casos de los clientes. Aquí estamos viendo a detalles, por ejemplo, dónde es monitoreado a nivel de O2, el section monitoring, dónde es monitoreado el path monitoring, que son los bytes que les comenté, que son bien representativos a la hora de atender y entender las alarmas que se puedan producir. En esta última imagen, podemos nuevamente identificar un poco mejor cómo son los trails. Ya con esto finalizamos este overview y esta introducción relacionado con las redes OTN. Y bien, aquí, repito, estamos viendo los OTS, que son los trails que se crean físicos al haber una conexión mediante cable de fibra entre un elemento y otro. Entonces, en este caso, los OTS normalmente, en el caso de Huawei, no son creados por uno como técnico, sino que el sistema los crea automáticamente. En este caso, el gestor, el U2000. Igual pasa con OMS, que son los que van entre multiplexor y demultiplexor. Las secciones de, eso significa secciones de multiplexación óptica. Aquí estamos viendo el OCH, que es la lambda que se crea al finalizar la OTU con la otra OTU. Y ya, por último, estamos viendo lo que son los O2K y los O2K que corresponden a la capa eléctrica. Aquí, a nivel de O2K, es donde se crean las cross-conexiones, sobre todo las cross-conexiones eléctricas, a la hora de crear un servicio. Que, repito, si yo creo de forma, aprendo a crear los tráficos vía trail, no tengo que hacer esas cross-conexiones de manera manual, nodo a nodo, sino que mediante esos trails se crean de forma más rápida y mucho más conveniente nuestros tráficos que estemos diseñando, que estemos montando, que estemos comisionando, si fuese el caso. Y, por último, vamos aquí el tráfico del cliente, que es el que va a ir desde el origen hasta el destino. Y vean que el tráfico del cliente entra en lo que llamamos la OTU. Y en el caso del curso como tal, ya sea los cursos de WDM o el curso de OTN como tal, explicamos bien el funcionamiento de las OTU. Pero, en resumen, la OTU tiene la funcionalidad de recibir el tráfico del cliente en esta etapa. Por eso es que allí es donde va el trail del cliente. Recibe el tráfico del cliente y lo convierte en una landa ya coloreada o asignada por precisamente esta tarjeta o este transponder. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el trail que se crea desde la etapa de entrada del cliente hasta la etapa de salida para el cliente. Entonces, aquí, repito, estamos viendo las características y los trails que se crean en las tramas OTN que son muy valiosos a la hora de identificar, a la hora de manipular, a la hora de entender, a la hora de monitorear todo nuestro sistema. Ya con esto, pues, finalizamos un poco, repito, recuérdense que esto era más un overview relacionado con las redes de transporte óptico, cuáles son sus, el contenido que desarrollamos en el curso. Esto se extiende mucho más, lógicamente, durante el curso y para ello los invitamos a seguirnos por todas nuestras redes y aquí estamos viendo algunos donde se pueden comunicar con nosotros en comunicaciones arroba eis global punto com pueden solicitar información de los cursos que tenemos, los cursos que tenemos a disposición y los cursos que inclusive si no tenemos a disposición pero que ustedes requieren o necesitan también estamos a la orden a la hora de diseñarlos o crearlos. pues nuevamente para mí darle la gracia a ustedes e invitarlos recuérdense que estos videos quedan en nuestra página aquí en Facebook que pueden revisarlo constantemente y seguir profundizando en sus áreas respectivas y los invitamos nuevamente a seguirnos por nuestras redes sociales. Por mi parte pues ya muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Gracias.